Y quienes ya calientan piernas y muñecas de cara a la temporada 2012-2013 son los jugadores del equipo senior y los del junior masculino del club baloncesto criptana. Dos equipos que han comenzado esta pretemporada con ilusiones renovadas y sobre todo con caras nuevas en lo referente al primer equipo, conjunto que este año jugará en la segunda autonómica. Para conocer con más detalle cómo están llevando estos primeros días de entrenamiento y qué objetivos se han marcado de cara a la temporada que comenzará el próximo mes de octubre, nos hemos acercado hasta el pabellón municipal. Chemi, entrenador del primer equipo y coordinador de la escuela de baloncesto, explica los planteamientos de esta nueva temporada. Objetivos ahora mismo que tenemos en plena pretemporada es iniciar un trabajo que marque un poquito lo que va a ser la temporada. Tenemos ya los equipos con los entrenadores y lo que se trata es de aprovechar la pretemporada al máximo para ver qué va a dar de sí cada uno de los equipos. En el equipo junior que tenemos, cuyos entrenadores van a ser Jorge y Sergi, pues es un equipo en el que tenemos depositadas bastantes esperanzas porque vienen teniendo muy buenos resultados en categorías inferiores. Pero realmente lo que sí que estamos buscando ya pretemporada es lo que te decía antes, el método de trabajo para buscar una seriedad y ver hasta dónde nos lleva la temporada. Esos resultados, tampoco nos marcamos grandes objetivos, sino un día a día y una seriedad en el trabajo que es lo que buscamos. Hemos renovado el equipo completamente, nos quedan solamente cuatro jugadores del año pasado, hemos apostado por gente muy 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 joven, recién su primer año senior, gente que está aquí en Campo de Cristana para garantizar un trabajo de lunes a viernes y en las dos semanas que llevamos de entrenamiento estamos muy contentos, hay mucha ilusión y estamos trabajando muy bien. Entonces la temporada nos la va a dar el trabajo que hagamos. El trabajo de pretemporada es un trabajo doble, por una parte está el aspecto físico, pero por otra parte está el que ellos vayan cogiendo lo que quiere el club y lo que quiere el entrenador. Y en eso pues estamos muy contentos, queda todavía más de un mes para que empiece la temporada, el compromiso de los jugadores estoy viendo que es buenísimo y estamos muy contentos tanto el entrenador, los entrenadores del equipo junior como yo con el equipo senior. Por otro lado y de cara a la Escuela Municipal de Baloncesto destacar que continúa abierto el plazo de inscripción para aquellos que quieran formalizar su matrícula en esta modalidad deportiva. Una escuela que tal y como destaca Chemi se ha convertido en un referente a nivel comarcal. La escuela empezamos la semana que viene, el día 17, empiezan los enredamientos, vamos ya el mismo día 17 vamos a poner los horarios definitivos, ya ha empezado ya la captación, todas las familias interesadas pueden informarse en la piscina climatizada, también en nuestra página cbcristana.com y en la escuela pues un año más es nuestro digamos ojito derecho de Baloncesto de Cristana, le dedicamos máxima atención, máximo esfuerzo, como ya os he dicho muchas veces tenemos mucha suerte con la implicación de la gente del baloncesto en la escuela y en la misma línea que el club pues lo que queremos es dar una seriedad, un trabajo y dar una oferta deportiva a los chavales. Pues con los objetivos marcados y en plena pretemporada seguiremos muy de cerca la evolución tanto de los equipos en competiciones federadas como de los alumnos de la Escuela de Baloncesto. Una escuela y un club que en las próximas semanas presentará importantes novedades de cara a la estructura directiva, técnica y organizativa.